En un acto de unificación opositora, autoridades edilicias del PLC y C4L en varias zonas del país emitieron un pronunciamiento donde llaman a los políticos a escuchar la voz del pueblo en cuanto a la unidad. Alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas de los partidos Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista, odiando nuestras diferencias y unidos por Nicaragua, hablamos hoy en una sola voz en nombre del pueblo humilde y que es el que más sufre. Lo hacemos en el mes de las Madres Nicaragüenses, de todas las madres que se esfuerzan por llevar a la mesa el pan de cada día y principalmente de las que lloran la falta de un hijo muerto, lisiado, encarcelado o exiliado. Desde hace tres años observamos la forma en que los dirigentes de la oposición no han podido unificarse sabiendo, como sabemos, que el grito de libertad surgido en abril del 2018 lo podemos concretar en un cambio por Nicaragua, solo con unidad. Sentimos que muchos de nuestros líderes no han escuchado aún las peticiones que de las bases les ha hecho un pueblo que, aunque herido y cansado, sigue en resistencia para enfrentar a la dictadura y sigue confiando en ustedes. Como autoridades municipales electas por el pueblo, hemos vivido la dura experiencia de ser excluidos de recursos y de espacios por pensar diferente a esta dictadura. En nuestro territorio estamos en unidad, como cuando fuimos a las elecciones municipales. Tienen esperanzas de que aún hay oportunidades para lograr cambios que el país requiere en materia de democracia, derechos humanos y desarrollo económico. No hablamos porque pretendemos proyectarnos como candidatos a cargo de elección. Hablamos porque sentimos la obligación moral de expresarnos por el municipio y por el pueblo de Nicaragua. Hablamos porque nos duele que algunos líderes de la oposición continúen señalando las diferencias que nos separan, en lugar de escuchar un clamor de la mayoría del pueblo que de los rincones de nuestro país claman la unidad. Aunque aún no la hemos logrado, creemos que no todo está perdido. Que con la ayuda de Dios, quien siempre ayuda a quienes estamos al lado del bien y de la justicia, lograremos esa unidad y saldremos adelante. Sin unidad no podremos exponer ni llamar al pueblo a votar. Marcos Medina, Noticias 12.